¿Qué me motivó a mí a solicitar que se hiciera la invitación al gerente en el ARC? Primero una realidad que lleva el departamento de Arauca en cuanto a un tema conflictivo, estamos en medio de una situación preocupante, una guerra que todos conocemos. Estamos bajo una crisis económica muy fuerte y ya lo hemos analizado y lo hemos debatido en el seno de la Asamblea Departamental, en donde el comerciante se ha visto afectado por esta crisis y no sólo en el municipio de Arauca, como lo es su capital, sino en cada uno de los municipios en donde se arrienda, se vende negocio por negocio. También expuse en su momento que veníamos de un paro camionero que también afectó al municipio, al departamento de Arauca. Es decir, estamos bajo una situación, no podremos decir que un caos, pero estamos en una situación muy delicada en el departamento de Arauca. Yo comprendo, y esto no me hace enemigo del gobierno, ni de la administración, ni de enelar, Edgar, pero sí hay temas que hay que tratar, hay temas que son realidades del departamento de Arauca y que si bien, y voy a utilizar una palabra que no es satanizar en el ar, sino que busquemos realmente soluciones a estas situaciones que se viene presentando el departamento de Arauca. El diputado Elías hacía una relación histórica, y sí, los araucanos hemos sufrido por el tema del eléctrico cuando hubo las voladuras de las torres. Aquí sí durábamos mucho tiempo, yo creo que empezó desde el año 1999, si no estoy mal, 98, cuando empezaron a volar las torres y que el departamento, los araucanos nos vimos afectados por ello. Es más, en enelar hay una foto y hay alguien que lo tiene cuando estábamos interconectados por Venezuela que era solamente un cablecito. Volvemos a ver esa situación que hubo en su momento, y que si uno ve, hoy en día peleamos que no existe otra interconexión para el departamento de Arauca, pero en ese entonces, pues, nos sortíamos de Venezuela y funcionaba. Entonces, mire cómo ha venido cambiando, pues, la situación en cuanto al tema eléctrico en Arauca. Pero es que yo no puedo dejar de aprovechar este espacio para ver ese malestar general que existe en el departamento por parte de los araucanos, no solamente por el tema de la interrupción del servicio por tres días, sino que también debemos de realizar que se han venido presentando fallas en el sistema eléctrico del departamento de Arauca. ¿Qué es lo que pretendíamos con el día de hoy? Ver cuál era el plan de contingencia. Que desde el mes de agosto, pues, ya sabíamos que se iba a realizar y que lamentablemente por la burocracia, llamémoslo así, o por la tramitología, porque se necesita permiso para todo. Y usted lo exponía, necesitábamos permiso de la CREC, necesitábamos permiso de XM, entonces son procesos, y de la super, son procesos, pues, que son lentos, y que, pues, que en su momento entorpecen todos los procedimientos que se quieran abordar. Ahora, ¿cuál es la situación? Y por eso hablaba de ese malestar generalizado, en que nos demoramos, nos demoramos por toda esa tramitología, en tener un plan de contingencia. Hoy todos se preguntan, ¿por qué tres horas? ¿Cuáles son? Y digamos que esa sería la pregunta que, usted le decía, está el ingeniero acá, ¿por qué son tres y no son seis horas? Un ejemplo, en el caso de los municipios de Arauca, Arauquita, porque vemos que en el tema de los demás municipios, como lo es Saravena, Fortul, Tame y Puerto Rondón, pues, se va a tener la luz, digamos, las doce horas, desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!